La librería mediática lee a nuestra América y se va a Colombia para celebrar la literatura impecable de Pablo Montoya, premio Rómulo Gallegos 2015 con su novela Tríptico de la infamia. Reseñamos la novela y compartimos pasajes de la entrevista que nos concedió para Radio Nacional de Venezuela. Tríptico de la infamia del académico colombiano Pablo Montoya, una novela de lector, es la ganadora de la decimonovena edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos 2015. Es una novela de lector porque el autor ha explicado que la novela, escrita sin prisas, le tomó años de lectura e investigación. El jurado destacó la originalidad en el tratamiento del tema y la riqueza literaria. Tres voces, tres pintores de Bélgica y Francia, protestantes de la época de la conquista, denuncian los horrores causados por los invasores europeos en América. En Venezuela se publica una edición especial de 20.000 ejemplares por parte del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, organizador del concurso literario. Entrevistamos al autor en RNB y destacó el prestigio del premio. Está muy satisfecho de haberlo ganado. De alguna manera, yo creo que el respetable jurado del premio Rómulo Gallegos sí ha premiado una novela, pero yo creo que también ha premiado un esfuerzo que yo he hecho durante casi 20 años, que lo he hecho en medio del silencio, de la soledad, alejado de los círculos literarios, del poder literario colombiano. Yo no hago parte de ninguna capilla, yo no hago parte de ningún movimiento, digamos, poderoso en el establecimiento colombiano. Entonces me parece que ellos han premiado sobre todo lo que tiene que ver con las calidades literarias y eso me produce pues como un gran regocijo. Y sin duda alguna, por lo que me han dicho algunos alumnos y lectores de aquí de Colombia, este premio ha suscitado como una especie de alivio, de alivio, como de por fin se está premiando una obra que tiene exclusivamente cuantidades literarias, o al menos pues en lo que tiene que ver en el ámbito colombiano, ¿no? Hay libros que exigen furor a sus lectores. Otros libros nos piden calma, nos ofrecen también crudas descripciones de las formas de expresión de la maldad, pero la poesía aparece en ellos para tendernos una mano de consuelo. Así sucede con tríptico de la infamia de Pablo Montoya, uno de los premios Rómulo Gallegos mejor concedidos. Es un libro que tiene como referencia hitos históricos y artísticos reales de la época de la invasión de Europa a nuestro continente. Por eso, y por el detalle y el cuidado de las descripciones, exige al lector la morosidad. Narradas las historias, hechas las denuncias, descritas las imágenes, consigue el lector frases llenas de poesía. No olvide, en todo caso, que al levantar mapas construimos metáforas, pedazos de discursos de algo que intenta sobrevivir en medio del tiempo que es inasible. Y entonces, el desasosiego, la inquietud que causa la narración que nos lleva a vivir toda clase de infamias junto a los protagonistas en esos tiempos de violencia y desconcierto, en los que millones, poblaciones enteras de habitantes originarios fueron asesinados en nuestros territorios por los invasores europeos, se acompaña de profunda reflexión sobre nuestra historia y disfrute de la literatura bien escrita en el asombro del descubrimiento del otro. La piel era un cuadro, único y cambiante, en la palabra belleza. En Tríptico de la Infamia nos ponemos, junto a Pablo Montoya a... Imaginar lugares no descubiertos y seres que aún no podía nombrar. Gracias a esta obra que nos invita a la experiencia directa. Creo en el trasegar, porque sin él, todo lo que hacemos nosotros desde el encierro es quebradizo. Sus descripciones de obras plásticas conocidas, su crítica a la hipocresía de las religiones, la contemplación de los gatos, el dibujo de una época, todo va sumando a una novela hermosa y construida desde la calma. Y ahora no es Gabriel Ortega el que lee a Pablo Montoya, lo leo yo, María Elcira Matute. Nuestro don solo consiste en mirar. La pintura se ha liberado de la religión para escoger sus modelos. El verdadero horror tiene su señorío en los hombres normales. Cada día estaba pendiente de lo que acontecía en ese lejano mundo, atravesado por la avidez y el crimen que España y Portugal habían descubierto y querían repartirse bajo la bendición del Papa. Aprendía a desconfiar de la codicia de los católicos y de sus sacramentos inútiles. La remembranza de ella va unida a la mirada gris o azul penetrante de los gatos, a sus movimientos lentos e inaudibles, a esas formas suyas de inclinarse sensualmente hacia la languidez cuando los acariciamos. Los dos gatos que me acompañan ahora significan uno de mis pocos modos de aferrarme al mundo. A mis pies siento el tibio ronroneo de mis dos pequeños dioses misteriosos. Y cierran los ojos con una aquiescencia que solo ellos son capaces de expresar. Solo referimos pasajes, frases, del tríptico de la infamia, novela que invita a la lectura, a la relectura y al viaje por obras de arte, historia universal y por nuestra propia historia. Montoya ha estudiado también la novela histórica colombiana. Escuchemos. En el caso de mostrar un panorama y la conclusión, la conclusión es que definitivamente la novela histórica en Colombia tiene una gran vitalidad. En los premios los veredictos dependen de mil factores, aún en premios rigurosos y de prestigio. A fin de cuentas es el criterio de un grupo de personas el que cada año define un ganador y los concursantes que restan van quedando en el camino. El tiempo se encarga de confirmar los veredictos o de presentar otras opciones. Joyas literarias como Maluco, de Napoleón Bachino, Ponce de León en los 90 y más recientemente El viajero del siglo de Andrés Neumann, o desde la penumbra de Silvia Lago, quedaron como finalistas del premio Rómulo Gallegos. Y bien que merecían ganar. Ahora bien, el de este año es uno de los más justamente otorgados. Ninguno de los finalistas podría superarlo, aunque entre ellos hay obras de mucha calidad. Tríptico de la infamia de Pablo Montoya nos abre la puerta a la poesía en una novela impecable que invita al lector desde la mirada de sus protagonistas, los artistas plásticos Lemoine, Dubois, Debris, a tener todo el asombro dispuesto a enfrentar el mecanismo de la flor que abre sus pétalos al volátil emisario del deseo, como dice Montoya en boca de uno de sus personajes en el transcurso de la novela. Hoy la librería mediática leyó a Nuestra América y se fue a Colombia para conocer la literatura de Pablo Montoya. Todos los micros de esta serie están disponibles en www.tevelecturas.com ¡Gracias!